Este fin de semana, el domingo 3, tenemos la presencia de un zonal que está fiscalizado por la misma gente del CAN y bueno, nosotros siempre trabajando con la finalidad de traer al CAN al trego que es uno de los espectáculos que siempre queremos traer y es muy difícil traerlo a nivel nacional. Pero bueno, invitarlo a todos este fin de semana, el domingo 3, están todas las categorías que corren habitualmente en el CAN con todos los pilotos del CAN, así que va a ser muy lindo, hay muchas expectativas, mucha gente llama, pregunta, Y hay buenas comodidades ahora, que eso es importante, hay parrilleros, hay un sector con sombra. Sí, la verdad que está muy lindo el predio, bueno, está mal que yo lo diga, pero bueno, está muy lindo y se trabaja mucho en lo que es seguridad, la parte eléctrica, la parte de iluminación y bueno, aparte de estar preparado para hacer una carrera, también está preparado para albergar gente dos días y bueno, para hacer un nocturno, así que podemos decir que tenemos un circuito que está abierto a todas las categorías que quieran venir. ¿Cómo se llama la categoría puntualmente la que viene? El zonal del Centro Santa Fecino. ¿Sábado y domingo? No, el sábado vamos a dar pruebas y las carreras directamente son el domingo, hay pruebas, series y finales todo el domingo.